¿Qué tal? Buenas noches para todos, señoras y señores, bienvenidos. Nosotros somos www.vocescalda.com y en las redes sociales arroba vocescalda. Yo soy como siempre, hacía rato, que me conocimos de Puente Largo, ¿no? Desde el viernes anterior, no viernes, no jueves, un puente larguísimo, Carlos se fue del país, regresó después de cinco días paseando, igual hicimos el trabajo de fútbol de la Selección Colombia, el día viernes, el día de ayer, y hoy por supuesto haciendo el cubrimiento general del tema del cuadro 11 Caldas Fútbol, profesional de nuestro país. Como siempre, bienvenidos todos, con Estefanía López, Carlos Eduardo Arango, seamos ustedes Silvio Rivera Torres, somos Voces Caldas, somos www.vocescaldas.com para nuestro espacio. Hablaremos hoy de tantas y tantas cosas. El fútbol tenemos represado, Carlos, yo creo que hay trabajo como de una semana entera para hablar y contarle a la gente lo que es, lo que viene pasando en nuestro deporte. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, bienvenidos. Rafael ya está pendiente para mirar si hay o no hay sonido. Yo veo sonido acá, hábleme usted, Carlos, por favor. No estamos al aire, ya miraremos entonces. Carlos no se escucha. Carlos, vuélveme a hablar, por favor, vuélvame a hablar, por favor, para que Rafael aquí nos ayude con el tema de su sonido. Creo que sería por el lado del mío. ¿Quién puede aquí? No, no, si se está escuchando, Carlos, si se está escuchando. Espera, un segundito, vamos a volver, bien pueda, para organizar temas técnicos. Don Carlos, por favor, ahora sí salude. ¿Usted? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, Carlos, ya le voy a arreglar el tema del sonido para que usted entre y nos ayude un poco y nos hable de tantas cosas de las que debemos compartir el día de hoy, de lo que viene pasando con el deporte profesional y lo que viene pasando en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia del Mundo. Fecha del fútbol profesional, Carlos, ¿de qué día no hablamos de fecha, hombre? Que hace mucho, mucho, mucho rato no hablamos de la fecha, ¿no? Hace rato y todo por aquello de Selección Colombia. Se vino la eliminatoria, primera fecha FIFA, que se realizó, primera y segunda, primer partido de Colombia frente a Venezuela, segundo partido de Colombia frente al equipo chileno, pero al fin y al cabo, Carlos, se hicieron cosas muy agradables. La transmisión, desde, ¿cómo se llama el lugar, Carlos, por favor, para que nos colabore donde estuvimos el tema de eliminatoria? Fútbol y Parking, perfecto inglés el de Carlos, excelente pronunciación. Fútbol y Parking, el sitio donde estuvimos haciendo los partidos de Selección Colombia. Recomendemosle a la gente, Fútbol y Parking es un lugar ubicado en el sector de la Uribe, ahí donde están las canchas del microfútbol, ustedes pueden hacer, pueden estar yendo, participando, van en su vehículo, se quedan. Carlos, ahora sí, por favor. No, todavía no tengo audio. Ya, 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 Carlos, ya le solucionamos el lío. Ahora sí, bien probable, don Carlos. Salude otra vez. Salude, tranquilo, Carlos. Bueno, yo creo que ahorita sí, entonces, démosle un saludo fraternal a nuestro amigo Fraser Acosta, que debe estar que no se cambia por nadie, Silvio. Ya, ya está listo, Carlos, el sonido, perfecto, gracias, Rafael. Me dijeron que Cúcuta pidió cena, reservó en restaurante mejor, se va con la familia, se fue vestido con la camiseta que tiene, una camiseta muy bonita del Cúcuta, que a propósito es tan bonita que no está en los diseños del Cúcuta, es una camiseta alusiva al Cúcuta Deportivo, pero nada tiene que ver con el Cúcuta Deportivo, o sea, rojinegra, la del Cúcuta Deportivo. Se fue de celebración y que no lo, creo que se queda hasta rato celebrando don Fraser Acosta al hombre de megacréditos. Bueno, situaciones. Carlos, pues qué decir, ¿por dónde iniciamos, Carlos? Lo dejo, por favor, para que usted, por favor, para que usted sea el hombre que me diga por qué lado vamos a empezar. Bueno, Silvio, déjole una buena noticia a nuestros internautas, arrancó el baloncesto profesional en nuestro país, quisiéramos que hubiera sido de otra forma, pero bueno, ya están los 11 equipos en la ciudad de Cali, y en este momento Titanes va ganando el partido cómodamente 26-15 al equipo cordobés, y no estoy mal, lo están jugando en el Coliseo Evangelista Mola de la ciudad de Cali, y este torneo va hasta mediados del mes de noviembre, donde se sacará de los ocho participantes el nuevo campeón, diciendo que el actual soberano es el conjunto barranquillero Titanes. Perfecto, acá esta parte, por favor, exacto, no de este paráctico de acá. Bueno, Carlos, empezamos por la eliminatoria, empezamos por la eliminatoria, ¿o qué hacemos? Sí, señor, yo creo que sería bueno hacer un análisis de lo que fueron los dos primeros partidos, y en general de los diez primeros partidos, en estas dos primeras fechas de las clasificatorias, al Mundial Qatar 2022, que se efectuaron entre el día jueves en la tarde, y finalizando en la noche de ayer con el partido Chile-Colombia y el partido Perú-Brasil, que fueron casi simultáneamente. Bueno, hablemos de lo de ayer rápidamente, Carlos, porque la primera fecha solamente de Chile-Colombia ganó inconsuficiencia ante un muy mal rival, un muy débil Venezuela. Y luego lo de ayer, Carlos, ¿qué pasó ayer con toda la fecha mundialista? Bueno, ayer los argentinos celebraron a rabiar el partido que se le ganó en la altura de Bolivia, más exactamente, en La Paz, el cuadro argentino, dos goles por uno ante el cuadro boliviano. Desafortunadamente terminaron en hechos bochornosos a don Leonel Messi, como que la altura le sienta mal, porque fue uno de los vinculados en este proceso, aunque todavía no hay un dictamen de quiénes fueron de pronto expulsados del partido, pero lo celebraron mucho porque hacía 15 años, sin ir a internautas, no ganaba Argentina en la altura de La Paz. Ya le habían ganado. Yo vi el último partido, recuerdo la eliminatoria anterior, donde le ganaron a los colombianos, a los argentinos, y de largo fue una goleada. Ese fue hace ya varias eliminatorias, cuando el equipo lo dirigía, hablo del argentino, cuando el equipo lo dirigía Diego, Armando, Maradona, y que fue la famosa goleada seis goles por uno. Ah, sí, cuando no tenían técnico, bueno. ¿Los otros partidos, Carlos? Bueno, posteriormente se fue partido Ecuador-Uruguay en la capital Quito, donde los juveniles del equipo ecuatoriano dirigidos por el profesor Alfaro dieron buena cuenta al equipo uruguayo, cuatro goles por dos. Carlos, ese partido es para ver. Quiero verlo. No he tenido oportunidad de verlo, solamente vi los resúmenes. Es raro ver perder por tan amplio marcador el equipo uruguayo. Luego, el VAR fue protagonista, como lo fue protagonista de toda la fecha eliminatoria. Y al final, reacción de Uruguay, que no le alcanzó. Gana bien, muy buenos conceptos de Ecuador, con gente joven. Con fútbol por las bandas, con fútbol muy rápido. Y le asienta bien la llegada de Alfaro al fútbol ecuatoriano. Posteriormente, se jugó en Venezuela el partido entre Venezuela y Paraguay. Íbamos ayer para el cubrimiento entre Colombia y Chile. y nos habían dicho que Venezuela iba ganando y resulta que ese gol fue anulado. Ya hablaremos del VAR, porque en todos los partidos hubo decisiones del VAR. Entonces, hay que analizar eso por la parte de la fecha. Y finalizando el partido, el minuto 85, se va arriba el cuadro paraguayo. Y en el minuto 90, tuvo la oportunidad Venezuela de empatar a través del tiro penalti. Y desafortunadamente fue errado, tapado por Antony Silva, el ex portero del Deportes Tolima y del cuadro independiente, me decía. Él salvó los muebles, ¿no? Llegó Silva a atajar esa pena máxima. Queda uno con la imagen de la celebración de los venezolanos en el primer gol que les... Anular. Y uno queda como con la tristeza de ver la felicidad, porque lo celebraron a rabiar. Qué locura les dio a los venezolanos esa anotación. Lastimosamente se quedaron con un palmo de nariz. Al final, la pena máxima no la lograron convertir. Y bien por Paraguay, ¿no, Carlos? Carlos Burdizo, que fue saquero central, ahora en dirección técnica, saca un resultado importante para ellos. ¿Y los otros partidos, Carlos? Bueno, nosotros transmitimos el partido Chile-Colombia, donde el equipo colombiano tuvo unos muy buenos, interesantes primeros 25 minutos, y después desafortunadamente entraron en el juego de don Arturo Vidal y don Alexis Sánchez en la fricción del partido, que llevó que llevó a que en el primer tiempo pues terminara perdiendo dos por uno la selección colombiana y en el segundo tiempo sobre el final el jugador Ramiro atropellaba el equipo colombiano y empataron un 2 por 2. Y a la par se veía un muy buen partido hasta el 2 por 2, pero las decisiones arbitrales, porque considero que una de las dos faltas penaltis, sobre todo la del 3 por 2 a Fallasito Neymar, no fue para mí, la convalidaron como tiro penalti, fueron expulsados los jugadores peruanos y eso dio al traste y al final el partido quedó 4 goles con 2 a favor del equipo brasileño. Muy largo el resultado, Carlos, larguísimo ese resultado a favor de Brasil, muy largo. Y lo de Colombia, rápidamente, para que sigamos mejor con la fecha del fútbol colombiano y otras cosas. En el caso de los nuestros, miren cómo cambian los partidos. El partido frente a Venezuela, que es un rival muy pobre, la verdad que hoy podría ser la cenicienta del fútbol suramericano, volvió a ser la cenicienta. Ellos traían un proceso muy bonito con Dudamel, Dudamel traía a los pelados que estuvieron en el sub-20 y miren, acabaron con esto, se fue Dudamel y hoy ya pues no queda nada de los venezolanos. Muy mal fútbol. Y Colombia cambió en ese partido, mire, figura James, figura en el primer partido de Ablo, figura el muchacho Muriel, excelente lo de Zapata, muy bien en el equipo desde atrás. Estefan, más que todo, Estefan, hablaba yo del zaguero volante central del equipo que hizo cosas interesantísimas, Lerma dibujó un partido aceptable, en fin, cuadrado jugando un buen partido, pero resulta, habló de Barrios, pero resulta que ya frente a Chile fue la historia bien completa. El equipo se dedicó a atacar por un solo costado dejando figura a Lerma que hizo casi todo bien en el primer tiempo, el centro para el primer gol de Estefan, Estefan se entra y el gol de Lerma, viene reacción de Chile, se queda mucho Colombia, sale Estefan presionado, va cuadrado, en una de ellas cuadrado se queda sin distancia, intentó parar una pelota, se le fue larga, muy bien lo del niño maravilla, Alexis Sánchez, que levantó la pelota a la salida del portero, luego definió para el uno, y luego llega el segundo que sorprendió a todos en un balón que nadie esperaba y lastimosamente Colombia se va perdiendo dos goles por uno. la reacción, yo diría que siguió el nivel muy bajo de algunos jugadores, le vino bien al equipo Falcao, como siempre, la parte anímica, James subió un poco ya viendo a Falcao en el partido, el equipo hizo cosas diferentes y terminó empatando el partido que, hombre, deja todos contentos, pues arrancar sumando cuatro puntos siempre va a ser importante, el que está muy complicado es el técnico Reinaldo Urbada que apenas suma un punto en la eliminatoria, que está andando con todo en Chile, tiene problemas con los chilenos, pero problemas de ellos ya miraremos más adelante el tema a Carlos. ¿Le gustó entonces Colombia, Carlos, el cambio que quiere implementar el técnico de la selección? Pienso que los jugadores desde el banco, entre comillas, dieron una mano interesante porque pues para nadie es un secreto que el Erma, bueno, Barrios sí es titular, el mismo Steven Alzate, le dieron una mano interesante, Santi Arias en el momento que antes de la desafortunada lesión, Estefan Medina lo mismo antes de la desafortunada lesión, Jason Murillo me parece que hizo un buen partido, pero de lo rescatable de Silvio hay que decir que me llama la atención después de que se tomó confianza de muchacho inglés, pero pues con raíces de chinchina, hablo del número 14 Steven Alzate, me pareció muy interesante un muchacho que a pesar de tener 22 años y tener un compromiso y estar a los lados de grandes figuras como el mismo James, como Pancao, como Dubán, como Muriel, hace y saca el equipo colombiano de buena manera y es importante y sobre todo demuestra toda la confianza que le tiene el profesor Queiroz porque estuvo por encima del mismo cantillo, del mismo campuzano que normalmente todo el mundo daba por descontado el que iban a ser titulares o que mínimo iban a llegar de recambio en un momento determinado, así es de que es importante si me deja la duda del proceder del segundo tiempo en la noche de ayer y se lo comentaba usted en el retiempo le decía que de pronto se equivocaban tanto al levantar el balón y mire que el segundo gol en el empate llega a ras de piso y no estuve muy de acuerdo con el cambio que se hizo a través de Muriel entrando a Morelos porque no vi la producción de pronto que puede tener Morelos en el pan de Escocia y más bien pensaba que de pronto el cambio podía haber sido por Dubán Zapata ¿por qué? porque Luis Muriel había demostrado con su velocidad y picardía que podía hacer un poquito más de daño como lo hizo contra Venezuela de resto hay que decirle que Vargas en otros partidos poco o nada tuvo intervenciones importantes a pesar de que en el segundo gol del cuadro chileno creo que para mí tiene culpabilidad compartida con Juan Guillermo Cuadrado de resto muy poco muy buena suerte para los laterales de la zona derecha hablo de Santi Arias y Esteban Medina con sus lesiones me preocupa lo de Esteban Medina porque tiene muy repetitivo con su lesión muscular y eso es muy preocupante mire sobre lateral derecho Carlos quería decirle algo la gente se preocupa por ver a Cuadrado incluso yo pensé y si yo lo hablamos acá con Estefanía alguna vez en qué posición podía ir Cuadrado y para mí Cuadrado hoy es un lateral en la Juventus nada extraño que ven en la posición en la selección Colombia solo que debe tener un volante de salida para que no se vea tan extraño Cuadrado porque Cuadrado es un hombre que si vaya polla tendrá que tener un hombre de costado que le haga relevos cuando él salga en lo futbolístico Carlos hay cosas para decir el equipo hoy es otra historia no es Peckerman es Queiroz Queiroz es europeo se juega a la europea es un fútbol más largo más rápido con menos con menos fuego en la mitad de la cancha o sea lo que llaman lo que decimos tanto el volumen que hace el equipo para hacer volumen de juego en mitad de terreno de juego no existe hoy se hacen cosas diferentes se juega mucho más a atacar por banda más mucho más frontal el equipo y de verdad que me gustó me gustó este Colombia incluso más táctico mucho más táctico que lo que lo veíamos con Peckerman apenas es un arranque pero esperemos que las cosas solucionen Carlos la próxima fecha de eliminatoria si señor regalen un segundito entonces ya le digo cuál es la próxima que es el noviembre si Dios quiere y el COVID lo deja porque usted sabe que esto va día tras día y desafortunadamente hay muchos jugadores le pasó a Chile le pasó a Perú de una u otra forma pues le pasó a Colombia porque mire que no dejaron salir al portero espina así es pues de que está complicada la fase número 3 sería entonces con los partidos Chile-Perú nuevamente Chile en condición de local Argentina recibe al equipo paraguayo Colombia buen partido esto es el 12 y 13 de noviembre Colombia recibe a Uruguay Bolivia nuevamente de local contra Ecuador y cierra esa tercera jornada de los dos partidos en el mes de noviembre Brasil contra Venezuela que dolor gravísimo y al día siguiente o a los tres días siguientes Carlos y para el 17 y 18 de noviembre Perú recibe a Argentina buen partido Ecuador recibe la visita de Colombia Venezuela recibe a Chile Paraguay Bolivia dos y Uruguay recibe a Brasil bueno eso es la fecha mundialista esperemos a ver hay lío en Colombia hay problemas en Colombia porque el ministro de justicia se nos fue para el partido de de Colombia Venezuela ingresó con sus dos hijos ya se le dio el país encima él hace parte de la comisión disciplinaria de la ley mayor la misma que está estudiando de la federación la misma que está estudiando el caso de Jesús Lún Álvaro González en fin está metido en un medio lío ya dijo que renuncia otros dicen que aquí queda la frase de usted no sabe quién soy yo porque lo invitaron por ser importante dice dice el alcalde que él yo escuché a todos esta mañana escuché al ministro escuché el alcalde de Cartagena de Barranquilla dijo que no iba porque sabía los problemas que había en el tema del COVID sin embargo el ministro se fue con sus dos hijos uno que juega en la equidad de 16 años y otro con 19 que juega en el Unión Magdalena hay que decir Silvio que no renuncia no renuncia al ministerio de Defensa no no él está renunciando a la comisión a la comisión disciplinaria pero pero Silvio si hay grandes errores de la federación porque no sé si usted conoce el estadio metropolitano yo no lo conozco pero tengo relación de varias personas de gobernación de Cartagena que estuvieron en la final ya que el título del 3-1 contra Juniors de Barranquilla si la memoria no me falla en 2010 que tienen unos palcos debajo de la tribuna principal que son especies de cabina y según dicen porque ya le colocaron demanda al señor Pumarejo alcalde de Barranquilla que estaban completamente llenas esas esos palcos y entre ellos pues desafortunadamente pagó el pacto este señor ministro pues seguramente por ver el más más visible pero no solamente fue él sino que fueron muchas personalidades las que desafortunadamente estuvieron en ese partido eso quiere decir que se le va a venir un problema muy grande tanto a la alcaldía de Barranquilla por no haber tomado medidas más extremas como a la federación y a la de mayor bueno dejemos el tema de eliminatoria pinta bien para Colombia la tabla de posición de Silvio quien puede dejarlos Brasil entonces dos partidos jugados seis puntos Argentina dos partidos jugados seis puntos Colombia es tercero en este momento con dos partidos jugados cuatro puntos mejor diferencia de cualquier Paraguay que es cuarto con cuatro puntos quinto es Ecuador con tres puntos dicen que este equipo ecuatoriano y no les puede ser a Freyser Acosta en este momento en nuestras redes que es muy interesante que estos muchachos y dice Freyser que el cuarto gol de Ecuador parece gol de jugadores de fútbol de salón porque fue de toque y tacos enganche y bola así que de pronto hay que ver ese partido en repetición sexto es Uruguay con tres puntos séptimo Chile con un punto Perú es octavo con un punto y cierran las clasificatorias Venezuela y Bolivia con cero puntos bueno Carlos ese es el tema vamos al partido de a los dos partidos de acabamos de venir de transmitir el partido de Once Caldas y estábamos en el sector del cable a Dios mediante seguir haciendo nuestra sede para transmitir los partidos de Once Caldas pero hablemos primero el partido del sábado Once Caldas lo pierde dos goles por cero con más pena que gloria frente al rival de siempre equidad con bajos rendimientos usted me cuenta que el técnico salió con la perlita que los jugadores andaban en bajo rendimiento creo que es una de las patadas de ahogado de un técnico yo estoy para nada de acuerdo cuando el técnico va y vende a sus jugadores comillas vender eso no se hace decir que sus jugadores andan en bajo nivel que sus jugadores no están creo que es muy mucho por parte del técnico salir con esas declaraciones seguramente si la escuchan sus jugadores muchos tomarán represalias casi siempre cuando eso sucede los jugadores no le marchan a los técnicos porque si le está diciendo que los jugadores son los culpables porque eso fue lo que dijo culpables los trató de culpables ya hoy mirando precisamente y siendo consecuente con el discurso tienes seis variantes Carlos seis jugadores que jugadores entró hoy el técnico al terreno de juego los que no estuvieron frente aquí a Carlos bueno en la portería regresó Ortiz Ortiz estuvo bueno en el sector del arquero estuvo como tercer arquero con la selección paraguaya y da tranquilidad que el arquero titular vuelva sin decir que lo de Román es malo bueno en la zona defensiva hubo dos cambios el primero es el central por izquierda no jugó Luis Payares volvió Junior Julio bueno que bueno volvió Julio quien más volvió a la zona defensiva Carlos y por el sector izquierdo por el sector derecho perdón marco Carlos Pájaro y David Gómez para el sector izquierdo venga ahí la pregunta o le están cobrando a Elvis el tema de la sanción de las pérdidas de puntos que seguramente eso salía hoy Carlos no hay por ahí algo del tribunal de penas ellos sacan los miércoles pues resulta y acontece que en el partido hubo un banner que estuvo en redes sociales donde hasta a propósito se decía que la de mayor no daba los puntos los tres puntos del equipo deportivo Pereira pero se pudo constatar y ratificar que era un banner totalmente falso y precisamente todavía está en mora y se supone que debe salir apenas mañana porque de mayor saca los comunicados los días jueves bueno esperemos a ver que entrega de mayor en ese detalle le están cobrando a Elvis que me pareció un gran jugador le están cobrando el error no se están esperando no lo han colocado a jugar en los dos últimos partidos cambió de lateral el polivalente polifuncional el señor Gómez colocaron en la derecha al muchacho pájaro ya hablaremos de él en cuanto a su funcionamiento en la mitad Carlos bueno el cuarto cambio modificación fue colocar a Johnny Gally en ese medio acompañando a Robert Mejía y a propósito veníamos escuchando en el vehículo de regreso a la casa la rueda de prensa del señor Boder y me parece inaudito y ya esto me le sumo porque pues ayer estuvo muy atento en la rueda de prensa que duró solamente cinco minutos donde el señor expresaba y de lo más sensato que le escucharon en el último tiempo el bajón futbolístico que tenía el equipo y el bajo nivel de algunos jugadores y hoy sale con la perlita hablando de Johnny Gally que no estaba todavía ¿por qué no dice lo mismo cuando Pablo Rojas cuando Carriazo cuando Luis Payares el mismo Sebastián muchas veces Guzmán Robert Mejía no está a eso sí no les dice nada no tengo ni conozco al señor Gally ni nada por el estilo para que no vayan a decir que es que lo estoy aprendiendo gratinianamente pero sí me parece pues han salido de tono con lo que dice hoy en la rueda de prensa que el señor Gally no estaba y por eso lo cambió entonces no comprendo mire hay varios detalles Carlos para que empecemos desde el mes de noviembre del año pasado cuando terminó el torneo dijimos que ya era el momento de que el técnico le diera un paso al costado porque demostraba que no tenía hambre que ahí está grabado todo el técnico no tiene sede de triunfo que la gloria no le interesa que el buen nombre del equipo le da lo mismo que él está tranquilo sentado cobrando su dinero y el equipo ahí si gana bien si pierde bien entonces no descender y el equipo sigue en las mismas empezó el torneo y dijimos bueno casi que una apuesta no llega a marzo pero resulta que como se vino la pandemia pues suerte para él pues eso se alargó mucho más uno supone que al parar la pandemia él iba a tener tiempo de parar el fútbol por la pandemia él iba a tener tiempo de reflexionar de sentarse en la casa con los suyos de estudiar mucho de mirar videos de once caldas de analizar qué no tenía cómo funcionaba qué era lo que estaba pasando con el equipo por qué tan malos presentan malas presentaciones por qué no gusta la forma de jugar pero no llegó el término de la pandemia y se renaudó el torneo y tuvo mucha suerte porque los dos primeros partidos los ganó y fue súper efectivo llegaba y llegó dos veces marcó dos llegó tres marco tres en los partidos de arranque ganando siempre dijimos que no nos gustaba el cómo el cómo que ese once caldas estaba muy mal primero que todo nunca tenía volantes de marca que el equipo no tenía variantes de ataque que era lo que saliera no andaba bien y que los laterales no aportaban lastimosamente el técnico o mejor para el técnico lastimosamente dijimos nosotros después del partido de alianza ojo mire que ya lo están colocando en su sitio y ya luego vino el partido con equidad donde pues por supuesto mucha gente que habla de los partidos a la luz de los resultados dijeron que que era hora que el técnico se fuera cuando aplaudieron el triunfo de millonarios y nacional o sea que lo le digo yo pocos van a preguntar de fútbol a la rueda de prensa Juan y pregunta otras cosas muy diferentes bien entonces estuvimos lo mismo Carlos ganando empatando perdiendo siempre el equipo no ha tenido una buena imagen tiene muchos vacíos tácticos uno no entiende como lo hablábamos con Arnei y con Duván Vázquez no entiende a qué juega el equipo o qué pretende él cuál es el gusto qué es lo que busca el técnico da patadas de ciego él coloca un jugador hoy mañana coloca otro y es tan cierto lo que decimos Carlos que hoy es la máxima del técnico termina con los pelados cuando estaba más permítame el término utilizo un término de los muchachos de la calle cuando estaba más embalado cuando estaba más emproblemado en cancha metió a los pelados al terreno de juego y tiene tanta suerte que el pelado que entra de Manizales entra enchufado porque ya han demostrado que por ese andar iba el debe de hecho en ataque para 11 calgas izquierdo para defensa del Cúcuta 11 que el equipo estaba llegando bien solo que un jugador como Pájaro no tiene ni la condición técnica ni futbolística para portarle al equipo en ataque entonces el técnico inteligentemente porque también hay que decir las cosas que hace bien saca Pájaro manda al pelado de acá le dice que vaya de ida y vuelta y el pelado termina siendo el que recupera la pelota para el empate para tirársela a Dayro Moreno que se demoró tres días para definir pero que nunca reaccionó la gente del Cúcuta Deportivo y vino el empate del 11 calgas vacíos por doquier en la primera parte el equipo se vio sorprendido en el primer gol siempre preguntamos cómo es que juegan en defensa si hacen zona cuando es pelota quieta o si hacen marcación individual o es una cuestión mixta pero no alcanza a descifrar qué es lo que hacen porque los dos centrales fueron por Buletik y llegó de atrás Hansel Mosquera y les marcó el gol bien que en la mitad de la cancha sigue siendo muy regular lo de Robert Mejía lo vi hoy más siendo ¿sabes quién se me pareció Carlos hoy por posición en cancha? a Rodríguez a Juan David lo estaba haciendo pisando arco contrario pisando área para que me entiendan pisando mucha área contraria y el que se quería haciendo el equilibrio era el muchacho Gale y de resto planito muy planito muy planito muy enredado en un tema que él tendrá que definir en algún momento porque yo no veo el tema de él colocar a Roberto Velar arrancando desde atrás él pretende que Roberto Velar sea el volante llegador repito el que coloca el que habla Juan Carlos Osorio o sea no es un 10 es solamente una persona que pise área y que dé claridad cuando tome la pelota lo saco del área yo a los goleadores no lo saco del área nunca es como decirme usted que a Bastista en un momento lo mandaban a volantear o a algunos de los goleadores a Van Basten pues por irnos años atrás que eran los jugadores clásicos punta de los equipos centro delantero centro forward decían en la antigüedad entonces a uno le sorprende él tiene un galimatías que no sabe cómo definir entre Dairo Moreno y el jugador Ovelar porque entonces sacrifica a Ovelar para darle espacio a Dairo Moreno los hombres de los costados unas veces sabe que a uno me parece tan mal el partido de Rojas pero termina siempre excluyéndolo y por derecha el equipo era cojo porque pues Pájaro que limitadito muy muy limitado tuvo dos o tres y más que qué hago con la pelota confundido dónde la tiro qué me pongo a hacer el muchacho estaba encartado pisando área contraria o pisa llegando a tirar centros y en el segundo tiempo vienen a jugar a lo mismo muy parecido a Pereira o sea sí Hernández le da equilibrio pero entonces si sabía que Hernández le iba a dar equilibrio y era el hombre que necesitaba porque uno lo puso de entrada si hay cosas con el técnico que uno no entiende de verdad y eso de señalar jugadores es terrible para cualquier técnico y él mira hoy y se contradice entonces mete a Hernández y Hernández le da oxígeno al equipo en la mitad de la cancha Carreazo hace un terrible partido pero terrible terrible y lo aguantó hasta lo que más pudo entonces lo hace desde los mimados de él entonces siempre lo coloca y le da posibilidades Carreazo dos jugadas tres máximos en el partido de resto no y Dairro Moreno lo explicábamos el caso de Dairro Moreno Dairro Moreno hoy no se va a sacar a nadie disculpen y que sea tan crudo yo sé que al aficionado no le gusta Dairro Moreno hoy está para rematar para estar ahí en el área y sacarla me tocó cualquier momento sacar y pegarle el jugador anda mal físicamente la velocidad terrible lo vi hoy intentó hacerlo un ocho largo y nunca nunca pudo le ganaron siempre los duelos individuales a Dairro Moreno fue importante en un balón de rebote que tomó y pegó en el palo otro que tiene de frente se queda sin perfil buscando la perna izquierda y la definición del gol que hay que abonarle que es gol pero se demoró tres días para definir muy lento los ejeros centrales del Cúcuta que permitieron el gol de los 11 cantes el problema no es de hoy el problema no es del partido con equidad el problema no es del partido con alianza petrolero el problema es de antes el problema es de funcionamiento el problema es táctico que el técnico no tiene claridad a que juega o a que quiere jugar con lo que tiene porque se va a morir de hambre con la nevera llena tiene los jugadores pero le dio ahora por señalarlos por decir que ellos son los culpables del mal momento del equipo y ahí sí que es peor cuando usted le echa la culpa a la herramienta señor apague y vámonos usted es el responsable hablo del profesor Hubert Boder que dirige el equipo y que ni fu ni fa igual y Carlos lo peor es que hay que hacer fuerza ¿qué partidos quedan Carlos por favor para que hagamos un poquito de balance de la posibilidad de clasificar que es al final lo que pues el técnico le importa clasificar o mejor si no clasifica le van a pagar lo mismo y si clasifica también entonces ahí le da lo mismo pero igual hagámosle un balance hoy tenemos 21 puntos Carlos sí señor todavía pensando en que no nos han quitado uno contra contra el deportivo de la liga ese es otro problema entonces va a quedar con 20 Carlos ¿no? 20 a 6 partidos ¿no? bueno quedan 18 puntos por bucada sí señor cuéntenos próximo partido en condición de visitante 4 de la tarde contra el Guadalcachico contra Boyacá es el mismo rival de hoy Carlos sin fútbol en los últimos de la tabla han problemado es un equipo de la B porque así digan es un equipo de la B sin refuerzos sin nada con mucho respeto del señor Pimentel pero el arma equipitos que no le cuestan mucho y esos equipitos complican a 11 caldas qué horrible y ese horario ya vamos a hablar del horario Carlos sigamos por favor y no se confíen porque los últimos dos partidos de locales el chico le ganó a Jaguares y le ganó a Medellín así sea por medio cero sí, claro pero ganó es el tema ¿no? bueno entre semana se le viene el partido por Copa Colombia aunque pues no es de este de este tejemaneje el 21 contra Envigado en Antioquia en Envigado y vuelve aquí el día 16 de perdón la jornada 16 el 24 de octubre recibe a Jaguares de Córdoba a las 4 de la tarde pues lo de la Copa Carlos es estadístico ¿no? miremos que empieza a sumar para pasar pero un partido contra partidos a partidos regularcito de dos con Envigado ¿no? para el espectáculo pues y para el aficionado y el tema luego es Jaguares igualito el mismo nivel de Chicó de Cúcuta es Jaguares ahí están en la misma línea los mismos equipos era para usted pensar en otro tiempo que se tenían que ganar y que eran 9 puntos y tengo 20 y hago esos 3 incluido el de Cúcuta entonces hago 29 puntos pero hoy estamos con una realidad que Cúcuta nos dejó un punto no más bueno en la siguiente jornada hablo de la 17 va a Medellín y visita el independiente Medellín Medellín que llegó no sabe por qué contrata a los técnicos en Colombia Carlos eso es lo que llama su amigo Dubán Vázquez no tener proyecto es a lo que salga a lo que contratar por contratar hay más ningún proyecto Medellín igual que todos bueno en la jornada 18 recibe al deportivo Cali que está jugando muy bien y está arriba de la tabla y luego jornada 19 va a Pasto y jornada 20 y jornada 20 ya le digo regálenme un segundito juega contra el Tolima en Ibagué vea le voy a decir dos cosas con mucho respeto 11 Caldas debe llegar con los puntos necesarios antes de enfrentar al deportivo Cali o no le alcanza o sea que tiene que sacarle puntos a Cali a Pasto o a Tolima y usted como la ve para sacarle a cualquiera de sus equipos no está complicado así así como está la situación ahora bien de pronto uno no sabe porque este equipo le hace más partidos a los grandes que a los chicos y de pronto va y le gana el deportivo Cali pero el equipo de corredor en condición de local en condición de visitante hablo de Pasto es muy interesante no hay que hablar del equipo más atlético que tiene en este momento el fútbol profesional colombiano que es el Deportes Tolima ya Jaguares ha venido aquí en los últimos torneos y ha complicado no salimos de empate o sea que la cosa está el futuro muy gris muy gris muy gris muy 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 gris hoy Once Caldas tenía que haber llegado a 23 puntos sí claro tenía que tener no Carlos 26 ah bueno con lo de Pereira sí claro Once Caldas hoy tenía que tener 26 puntos y no estamos pidiendo nada al otro mundo estamos hablando de dos partidos en condición de local o no sí 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 son 26 puntos y ya pensar usted va a ir arrebata por ahí pero es que mire Carlos vamos a quedar con 20 porque seguro esa esa tema de la demanda lo va a ganar Pereira por reglamento y entonces los rivales a ganar no Carlos está muy complicada la clasificación la verdad le digo más que los rivales el tema futbolístico del equipo es muy muy difícil yo creo que el técnico mire el de noviembre que yo dije va a ser este noviembre no el otro no el anterior era el del año pasado iba a pasar para este esperar un año para para eso Carlos terrible ojalá que los nuevos dueños del equipo hagan algo en ese sentido porque la pobreza uno haciendo cuentas a esta altura después de terminar un partido con Cúcuta Carlos Cúcuta le gana todo mundo y nosotros llegamos y terminamos en Padeo Once Caldas llega y termina empatando con el Bogotá Deportivo no hay derecho Carlos no hay derecho y el técnico compasado estuve mirando redes sociales tanto en la rueda de prensa como en la rueda de prensa de hoy y algunos grupos que hay en redes sociales y la verdad es que no hay no hay empatía en este momento con el técnico nadie le cree nadie le cree hombre y todo hay que decir y lo dijimos en la transmisión hoy cambió el semblante hoy jugó de una manera diferente hoy hizo un poquito más por el partido que desafortunadamente cuando no fue Chaverra fueron los palos porque fueron cuatro palos los cuales no le dieron la oportunidad de irse victorios hoy pero pues eso ya no vale sino como estadística y la gente dice pues que desafortunadamente está viendo otros partidos y sobre todo porque está mirando la gente que hay posibilidades como los jugadores y hablamos de del jugador García de David Lemus que ha levantado pues para mi concepto está por encima en este momento de Carriazo que hoy le respetó el gol contra nacional y que salió lesionado y tres partidos sin jugar hoy le respetó esa condición pero unifar Dairo Moreno le voy a hacer un comentario callejero pero casi vota el gol porque si no hubiera sido por el palo no estuviéramos cantando otra historia porque también en manos de él hace unos dos o tres años en épocas anteriores eso era definido de una manera diferente pero mire como usted lo dijo se demoró tres días para pegarle al balón y fuera de eso pues va y le pega al poste de la mano izquierda al portero Chaverra así es pues de que es muy complicado es demasiado complicado silvio e internautas si me apuran y le voy a dar el propósito de espera del partido el sábado y en en dependiendo de ese resultado les digo que el equipo clasifica o no clasifica ya juega finales ¿no? pues ya está jugando finales que me entiendo la gente que quiero decir ¿por qué digo yo que está jugando finales? claro que se está jugando finales porque de no sumar queda por fuera como siempre Carlos este señor no entenderá eso hombre hablo del profesor Osorio no entenderá mira Silvio mira Silvio hagamos este análisis la equidad es octavo está en tres puntos del once cantas y no ha jugado Junior tiene dieciocho puntos y juega contra el América el partido complicado pero pero es es en condición de local también si ganas llegarían a veintin puntos así es pues de que es una jornada que de una u otra forma puede dar al traste con la sacada del equipo blanco de los ocho primeros que ha estado durante todo el torneo yo no sé Carlos es como hombre como como entrar eso vuelvo insisto más que la clasificación es es haber perdido esa sed de victoria ese ese gusto del técnico por llegar a finales por yo sé que si él quiere llegar y todo pero es que él no hace nada por eso Carlos por estar metidos en en el tema del nivel alto del fútbol colombiano de hacer un equipo representativo once caldas hoy gana mañana pierde pasado empate igual pues insisto y el tema es el cómo el cómo es terrible muchas veces gana más por suerte o porque se enrachó un jugador o están metidos de resto futbolísticamente es muy pobre Carlos yo creo que el futuro bien difícil yo creo que muy difícil muy difícil y lo peor Carlos pandemia y sin finales del cuadro once caldas yo le digo una cosa a ese técnico ya se pasó de la raya ya pasó no tiene vergüenza Carlos el señor no tiene vergüenza debería pensar hace rato hoy se demoró cuántos minutos para ir a la rueda de prensa 40 yo me alcancé a ilusionar yo me alcancé a ilusionar pero yo nada le dije a Carlos no uno cuando le pagan tanta plata y tan tranquilo para que se va a ir no se ilusiona y dice ah será que se va a ir no él no se va a ir Carlos él se va a ir cuando lo saquen cuando lo saquen porque el tema pasa por la plata que se gana piensan más en la plata que el profesionalismo le falta profesionalismo a la gente para trabajar y bueno ese es el dolor de Carlos déjeme oiga venga Carlos perdón Carlos y dónde está la barra que contrata jugadores pues y la que la barra que tanto le duele el equipo y que hace tantas cosas por donde se calda entonces el técnico bien gracias y ellos no dicen absolutamente nada déjeme yo le hago un paréntesis en este momento finalizó el partido en el parque estadio de Envigado Poliportivo Sur Envigado 1 Millonarios 2 oiga no Millonarios Carlos y señor con goles de Cristian Arango que bien que bien por 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 es que me parece un técnico Gamero a mí me parece un excelente técnico y le veo cosas ese equipo no juega mal del todo no ha ganado pero hombre que bueno ganó y va a dejar dejar el fondo de la tabla o no si señor sube al puesto 15 con 14 puntos con 14 bien bien por Millonarios excelente por por Gamero Carlos bueno tabla posiciones por favor Carlos en este momento entonces la tabla de posiciones está así de la siguiente manera Deportes Tolima es primero y cuasi clasificado tendría que caer el segundo pues para poder que el Tolima no saliese de los 8 de la final con 13 partidos jugados no ha jugado el partido de la de la 14 27 puntos Pasto ya jugó oiga Silvio Silvio que pusieron un horario magnífico para ver el fútbol 11 de la mañana ah no a propósito que tal yo no dejo contar esta historia recuerdo que un día cuando antes del canal alguien le dio por colocar un partido a las 7 de la noche creo que fue entonces salieron los periodistas de Bogotá todos 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 precioso horario ahí nació el tema del precioso horario que horror de transmisión como se les ocurre un partido a las 7 de la noche claro llegó el canal y los contrató a todos y así sale a las 1 de la mañana espectacular horario para fútbol 11 de la mañana qué lindo los partidos a las 11 de la mañana esperemos uno a las 7 porque vamos rumbo a las 7 de la mañana Carlos esto es un tema de plata esto es un negocio y los que están en el negocio se abrazan y se frotan la mano entre ellos la gente les importa un carajo que eso es lo que sucede hoy con el fútbol y es que a las 11 la mañana Carlos yo lo leí no lo creí 11 de la mañana teníamos fútbol en Colombia no puede ser yo me acuerdo yo me acuerdo que a las 11 de la mañana nos tocaba que los partidos cuando aquí en Manizales caían los torrenciales aguaceros no se podía seguir jugando los partidos los dos domingos a las 3.30 y entonces uno se volaba del colegio porque el partido era a las 10 u 11 de la mañana lo que faltaba el partido totalmente gratis ahorita resulta que esta semana ya hubo un partido de torneo de league del corneo de la B hoy hubo uno entre Patriotas 1 Pasto 1 mañana juegan a las 11 Santa Fe la equidad así es pues de que y sabe que es la peor que a 11 ojalá le toque para allá iba ojalá le tocara a los 11 de la mañana para poder uno hacer cosas después de la 1 de la tarde no no pero que tal 11 de la tarde ya tiene el precioso horario de las 4 de la tarde 4 de la tarde el equipo de las 4 11 caldas profesor Boder su equipo yo le digo yo prefiero jugar a las 11 de la mañana y saber que a las 12 y media una de la tarde ya estoy desocupado para poder que me renda el día en cambio hacia las 4 de la tarde que va a ser uno totalmente partido Pasto es segundo con 26 puntos 14 partidos jugados Independiente Santa Fe que juega mañana a las 11 24 puntos Deportivo Cali que hoy en 20 minutos liquidó al Bojacka Chico pensamos de que iba a ir de goleada y resulta que se pasmaron le ganó tres goles por uno al Bojacka tiene 24 puntos América es quinto con 13 partidos juega mañana contra Junior tiene 22 puntos Atlético Nacional también tiene 22 puntos un partido menos 11 Caldas del séptimo con 21 puntos y 14 partidos jugados y octavo es la equidad con 18 puntos y un partido menos que lo tendrá mañana a las 11 de la mañana Carlos 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 un año atípico un torneo atípico todo raro todo nos cambió y entonces ya todo es normal Carlos todo es normal el horario lo que está pasando hombre qué lástima la verdad que nos duele el tema del fútbol y lo que sucede en nuestro país pero bueno esperemos a ver qué sucede 11 Caldas ya hasta el próximo sábado Dios mediante en tres días estaremos en el partido en el esa es la cancha de la libertad ¿no? ¿cómo es? ¿cuál estadio Carlos? Sí señor de Tumja la libertad de Tumja si es el estadio me queda porque libertad no es el tema a propósito alguien sí a propósito alguien que le diga al profesor Goder a Goder Keirós eh perdona a Hugo Goder porque hoy la alineación la sacó faltando 20 minutos que porque de pronto el equipo contrario le hacía maravillas como se expresaba Keirós y Rueda ayer que no daban alineaciones que porque el uno era más abispado que el otro y a Don Keirós se le pegó el mal hay que decirle como lo expresó hoy en la rueda de prensa el profesor corredor del Deportivo Pasto que es un potrero y cierro comillas lo expresó un técnico que dirigió al Patriotas y jugó y trabajó en Tumja que es un potrero esa cancha así es pues de que ojalá no vaya a tener sorpresas el día sábado de los Once Caldas que es que que fue que es que aquí hubo un montículo que es que aquí hubo un rotico que es que metí la pata mal y entonces para que no vayan a sacar excusas claro que habrá periodistas que lo defienden y al técnico van a decir que por el frío que el tema de la de la cancha que los guayos no eran los mismos entonces que por eso empata pierde o pasa lo que sea porque de fútbol poquito Carlos se llama la independencia libertad es el de pasto Carlos si señor tiene toda la razón libertad de pasto Carlos a propósito quien es el goleador del fútbol colombiano es Matías Mier y lleva tres partidos dos partidos por fuera y cuántos goles ha marcado seis goles vea Carlos nos quedamos sin figuras dígame dígame la gran figura hoy del fútbol colombiano es de extranjero yo le tengo le tengo dos que están en protección no figuras y le estoy hablando de Jame Tom Capaz del deporte pero bueno hoy el jugador más importante de nuestro balompié cuál es Hamilton Campaz del deporte Tolima y Duván Vergara del América de Cali Duván Vergara son diferentes son diferentes son diferentes a mí me gusta Zambuesa también para meterlo ahí en el tema de los jugadores diferentes que hay en nuestro balompié pero goleadores si yo le pregunto hábleme de un goleador hoy en el fútbol colombiano de un jugador importante en zona de ataque ¿quién? porque lo que hablamos ahí cae son media punta y volantes no hablamos de un delantero vean le digo pues los goleadores Augusto Palavecino del Deportivo Cali tiene seis goles es un volante de llegada Jefferson Duque del Atlético Nacional seis goles es el delantero en punta de Atlético no juega siempre ojo sale y entra Miguel Ángel Borja del Junior con seis goles mucha plata muy pocos goles y poco fútbol y poca actitud lo veo lo veo en un momento tan diferente tan discreto a Borja ¿no? Matías Miel de la que aseguro seis goles oiga no me a mí no me llena lo veo y no me llena Carlos me parece un jugador muy normal sí la verdad es que sí muy normal más que normal y goleador bueno Diego Erazo del Bucaramanga cinco goles desechado por Medellín es el ecuatoriano de penalti cuento los cuantos lleva muy bueno Diego Valdés del Santa Fe cinco goles es loco es loco Valdés pero no aparece Carlos está por fuera hace rato está jugando me gusta el pelado que está jugando por él Ramos sí señor Haider Obrían de Águila Dorada cinco goles oh ese pelado Carlos ese pelado tiene una proyección impresionante el soldado qué buen jugador Michael Marquell del Junior cinco goles no juega Carlos no juega Pablo Zabac de la equidad cinco goles ese es interesante pero fue al fútbol del exterior y lo devolvieron Roberto Velar del Once Calda cinco goles ese pelado después de que lo sacaron de las diecisiete cincuenta lo pusieron a jugar en otro lado y lo enloquecen al pobre qué honrado es qué jugador de fútbol me le quito el sombrero Velaro Jason Guzmán del Envigado cinco goles entonces nos quedamos en que la figura no pasa por paz por paz o por el muchacho que seguramente va a ir a Europa rápidamente el del América pues yo quería que vea los números de Leandro Campas es el tercer mejor pasador de asistencia pues el mejor asistente en el fútbol colombiano de Leandro Járritu Campas del Tolima con cuatro asistencias está por está por debajo del riflecito Andrade nacional con ocho Fabián Zambuesa Fabián Zambuesa que usted lo acaba de mencionar seis asistencias hombre San Agustín Palavecino pues lástima que no sea colombiano pero también es interesante con cuatro asistencias juega muy bien ese es el baluarte del Cali en la mitad de la cancha el hombre de más idea juega bastante bien nada que ver con Osvaldo Marcial Palavecino pero un excelente jugador de fútbol y me gusta el resurgir de este jugador porque me gustó mucho cuando estaba cuando estuvo en el once caldas John Pajoy me está jugando bien otra vez Pajoy que buen jugador tenemos los mejores recuerdos de Pajoy no Carlos si señor tenemos los mejores recuerdos de Pajoy con la camiseta blanca de once caldas el mejor extranjero si le pregunto Carlos pues déjeme decirle que en este momento Fabián Zambuesa o Palavecino cierto que si estamos por ese lado y el mejor arquero el mejor portero antes de la lesión Chipi Chipi Castillo por encima de los tradicionales ese es Castillo el de cuál el del Pereira ah si está lesionado que buen portero portero ese muchacho anda bien anda bien América va a perder los puntos ¿no? si señor alineó al pelado y aquí tal alineó a un jugador que no tenía escrito que horror ¿dónde está el género? el tercer portero pero no lo tenía escrito ni mayor Carlos y las inscripciones no están abiertas entonces los llevaron a jugar terrible definitivamente hay veces que se les pasa o quieren hacer unos golazos y hoy en día es muy complicado porque todos lo saben las redes sociales oiga a propósito el día que se vaya el técnico de once caldas que va a ser muy pronto seguramente el señor Bode se va a llevar con él al gerente deportivo porque él fue el que lo trajo él lo trajo de la costa él lo trajo lo recomendó y lo colocó en el puesto y hoy lo tiene metido en ese medio río de los tres puntos o con los tres puntos Carlos me da risas porque uno recomienda a los amigos buenos los otros no los recomienda y eso se puso a recomendar a ¿cómo es que se llama el gerente de once caldas hombre? el gerente deportivo el costeño no tengo la menor idea sí hombre este muchacho es muy conocido hombre es un lo he visto lo he visto en el once caldas él lo trajo y resulta que no le no le dio la mano porque hoy esos puntos esos puntos Carlos Neis Nieto Neis 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 Nieto es de ojo la jagua de Ibirico César nació el 14 de junio del 73 usted lo conoció como futbolista o no? no pues le digo que apenas lo escucho por primera vez le vino y le hizo el cajón a un poco gente en Manizales no es culpa de él ahí lo contratan pero fue recomendado por el técnico pueden hacer un charter ahí y conseguir para la costa o se van en bus pueden ir en colectivo entre todos para que se vayan de una vez el señor Neis Nieto que esos tres puntos que no por no poner atención por la tarjeta de amarillas como van a ser de falta Carlos es que usted no le alcanza a imaginar o ese puntico pues digamos que no son tres ese puntico que falta le va a hacer a once callas bueno hasta ahí lo del fútbol profesional señor antes de terminar con el fútbol profesional colombiano déjenme y regálenme dos minuticos para tocarlo del Cúcuta deportivo me quito el sombrero para con los jugadores del Cúcuta deportivo como son de profesionales otros estuvieran de brazos caídos y seguramente el partido que jugaron hoy hubiera sido totalmente diferente pero que honra es la de estos profesionales que les dio hasta para poder ganar el partido por mucho trayecto del partido con las circunstancias que vive el cuadro motilón y no necesariamente desde ahora ni de ayer sino desde hace ya varios meses hoy leí y le hice el seguimiento a la triste noticia del señor Cadena que no solamente está llevando a la ruina al Cúcuta deportivo sino que llevó a la ruina al Atlético Bucaramanga lo descendió a la B después se fue para Tum y casi hace lo mismo con Patriotas ahora lo está haciendo con el Cúcuta deportivo después del partido que perdió el Cúcuta en Armenia contra el Deporte Estorima el fin de semana pasado llegó Alcatraz García que fue expulsado y no estuvo hoy tuvo la osad de decir que pues estaban muy mal los tienen en una finca de estas hermosas que hay en el departamento del Quindío viviendo ya cuatro por habitación sin pagos de ninguna clase en tiempos de COVID Carlos usted durmiendo cuatro en una habitación en tiempos de COVID y con la familia no se puede Carlos estamos en COVID y miren lo que nos dice Cúcuta el dueño de Cúcuta les dijo a sus jugadores abro comillas acá solo aguantarán hambre ocho días ya después se acostumbrarán cierro comillas usted le parece sin vergüenza Carlos pero donde está bueno entonces yo pregunto Carlos y donde está la asociación de futbolistas donde están Carlos pues que solamente es la plata lo que les interesa ahí es cuando tienen que entrar a defender hombre a los jugadores un paro del Cúcuta yo le digo esos señores corrieron hoy común y corriente y se entregaron totalmente en la cancha fueron superiores por momentos a 11 caldas tanto que iniciaron ganando el partido pero bueno eso es nuestro usted cree usted cree que yo con todas esas dificultades voy como portero y me le tiro a un balón olvídese no mire lo que hizo lo que dijo el señor lo que hizo el señor hoy Cháverra y tiene jugadores interesantes le dije yo con ese con ese con ese con Pineda o que jugador tiene en el Cúcuta con ese muchacho hay jugadores interesantes en el cuadro Cúcuta Deportivo pero bueno no les paga ni ahí el profesionalismo como usted dice muy bueno y en una ciudad ajena porque es que una cosa usted cuando está en casa que tiene esa clase de problemas pues bueno la familia le dará la mano pero uno por fuera por fuera porque ellos no son de Armenia los tienen viviendo en Armenia en el Estadio Centenario Estadio Prestado y este señor para hacer un sinvergüenza no responde por los salarios y mire la forma no es justo para un equipo profesional es que se entiende que la palabra profesional da un estatus Carlos es un estatus ellos tienen un estatus diferente a cualquier equipo en Colombia ellos son profesionales pero bueno nos tratan como un equipo de la C o de la D y la gente tan tranquila y vuelvo y pregunto ¿y dónde está la situación de futbolistas? mire Silvio que este fin de semana también se pronunció el mismo Roberto Velar al respecto y llamó también a todas esas personas a que se unieran y poder sacar adelante el club Juta Deportivo es que hoy es de aplaudir vuelvo y lo repito la actitud con C y con P de todos estos jugadores trajo solamente 6 jugadores para recambio después de que se pueden traer 7 así después de que muy difícil ese Artigas un guapo un barraco y que se le ve que se le den cosas el Juta no es el mejor equipo del país yo digo es un equipo de la B que ascendió que tiene tradición Carlos es que hay equipos en Colombia yo sí sigo insistiendo y en eso me quedaré por clásico que soy por ser de los de antes entonces me dirán pero yo sigo pensando que equipos como como Tolima como Cúcuta hombre equipos que siempre fueron de la A Pereira que siempre estuvieron en el fútbol de la A no como otros que son equipos de garaje que sin afición aparecen en el fútbol profesional hablamos de envigado con mucho respeto no tienen afición de ningún lado la infraestructura no está pero bueno es una fábrica de hacer jugadores pero los mantienen y aparece Jaguares y aparece Río Negro y aparecen una serie de remedios de equipos en el país que nada benefician nuestro balompié y equipos de ciudades grandes de ciudades capitales con ojo con historia futbolística Carlos historia futbolística les pasa lo que les pasa ese es nuestro fútbol Carlos ¿quién más está conectado a propósito? ay hombre qué bueno saber que está con nosotros el doctor Humberto Montes Rincón un saludo para él Carlos hoy le dedicamos la transmisión al doctor Humberto Montes Rincón a la transmisión de Voces Caldas solamente esperamos que nos cuente que está en su casita doctor recupérese pronto gran ser humano un gran profesional un hombre del fútbol como quiere Alonso Caldas el doctor Humberto Montes Rincón qué rico tenerlo doctor siempre las mejores votos y oraciones para que pronto esté en su casa nuevamente con los suyos Carlos sí señor eso es eso es verdad en este momento una diferencia abismal en el partido de baloncesto Titanes Condores 73-46 ¿quién juega Carlos? Titanes que es el actual campeón sí contra Condores de Cundinamarca Titanes Condores sí señor ya un marcador muy largo Titanes Condores bueno ese es el partido ya vamos a hablar de baloncesto Carlos le damos un profesional ahí Carlos sí señor nos dice el doctor Humberto saludos qué buen programa señores así serán vale bueno ojalá Dios quiera Dios quiera que esté Dios quiera que muy pronto el doctor esté con su familia y sobre todo con la salud que es el don más preciado que tenemos todos para poder vivir Carlos aquí hay otras cosas que pasan a un segundo plano la salud lo es todo para poder estar en el plano profesional en el plano personal y sobre todo con la familia que es lo que tanto siempre llevamos y nos gusta a todos la familia Carlos cuénteme ¿dejamos fútbol profesional hasta ahí? sí señor lo que es la fecha hay que esperar los resultados entonces a partir de ahorita ya voy a mirar ¿qué partido cierra hoy Carlos? que hay que ver para que acabamos y que podemos ver sí señor ya le voy a decir entonces en este momento qué partido es el que se está jugando Junior le va ganando un gol por cero a la América de Cali minuto 21 del primer tiempo vamos a ver el segundo tiempo ese partido me gusta Carlos ese partido mañana mañana 11 de la mañana Santa Fe equidad 2 de la tarde Medellín Jaguárez ese es el horario de pensionado usted va a ver ese partido mañana Carlos hombre toca Torjima Alianza 4 de la tarde y cerrará el partido Águilas Doradas Nacional a las 6 y Bucaramanga a las 8 y 10 no pero voy a disfrutar el partido de ahora Carlos voy a disfrutar mucho el partido que sigue a continuación me encanta el partido entre Junior y América de Cali ojo con Junior mañana hablamos del partido ojo con Junior partido que debe sumar Junior se va a clasificar rápido igual que América esos equipos de la parte alta de la tabla Carlos dejemos ahí el fútbol profesional y metámonos a hablar un poquito de ese tema del baloncesto los 8 equipos tiene usted por ahí a la mano los 8 equipos participantes a mi me deja sorprendido la determinación que ellos hablaron del tema de la burbuja de tener los 8 equipos en un solo hotel Carlos es muy complicado eso si es demasiado complicado muy 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 complicado esa situación ojalá no pase a mayores porque todos los ejemplos que hemos estado viendo mire por ejemplo hoy que Cristiano Ronaldo no pudo jugar su partido con una selección portuguesa por COVID los dos equipos que fueron retirados del Giro de Italia el día de ayer así es pues de que es muy complicado la situación que se está pasando por todos los deportes no solamente en el Roland Garros algunos jugadores también de tenis masculinos y femeninos también se tuvieron que retirar por COVID es complicada la situación los equipos entonces son Cimarrones de Chocó Sabios de Manizales Piratas de Bogotá Cuatro Cóndores de Cundinamarca Búcaros de Bucaramanga Academia de la Montaña de Medellín Fras Fras Brick del Valle del Cauca y los actuales campeones titanes de Barranquilla usted sabe que la platica está en Barranquilla ¿no? Tiene un súper señor Sabios juega ¿no? Juega mañana a las 7 y 40 contra Valle mañana a las 7 y 40 esperemos que el técnico sus muchachos hagan una buena presentación gracias a al doctor Félix Chica que que fue y dio cara como siempre pegado al deporte a él mil gracias no el nombre de los sabios sino el nombre del deporte en general la persona que ayude de tal manera al deporte como lo hace el señor Félix Chica representante de la cámara que bien el método de campeonato es el siguiente ¿cómo juegan? la primera fase es un todos contra todos a dos rondas o sea ida y vuelta uy muy largo Carlos todos contra todos dos vueltas pero eso va solo del 14 al 17 de octubre o sea eso es rapidito sí la segunda ronda va del 29 de octubre al 11 de noviembre donde los primeros cuatro se dividen el primero juega contra el cuarto el segundo contra el tercero a tres que gane tres partidos un playoff sí señor y de ahí se sacarán los dos que jugarán la gran final a cinco partidos bueno ese es el campeonato profesional nuestro Carlos que deja muchas dudas pero bueno eso es lo que tenemos ¿no? y es en tiempos de pandemia antes un esfuerzo gigantesco que ha hecho la gente del baloncesto de nuestro país para tener eso ¿qué más ha pasado Carlos? fuera del COVID su amigo Cristiano Ronaldo a nivel internacional cogió un avión ambulancia y se fue rumbo a la Juventus Liga de Naciones fecha de hoy Italia y Holanda empataron a un gol que bueno haber visto ese partido hombre Carlos hay que verlo en repetición ahora si de pronto lo pasan Polonia le ganó tres goles por cero a OVNIA y el Segovina ¿vió lo de Ucrania y Carlos? ¿cómo? ¿vió lo de Ucrania con España? no, no la verdad no lo vi le ganó Chechenko a la española de fútbol los tenía contra las cuerdas y llegaron veinte veces los españoles y en una les definió el partido de Ucrania y les ganó increíble bueno Grecia empató cero cero con Kosovo Croacia perdió en condición de local uno por dos ante Francia Portugal le ganó tres cero sin Cristiano a Suecia Escocia le ganó uno por cero a República Checa por fin por fin Gales ganó en condición de visitante a Bulgaria uno por cero Austria le ganó uno por cero a Rumanía Bélgica este equipo de Belga es muy interesante Bélgica dos Islandia uno Inglaterra perdió en condición de local contra Dinamarca un gol por cero bueno Carlos algo más me imagino que hoy no tenemos me imagino que hoy no tenemos efemérides no señores claro que si usted me regala un segundito ya miro tranquilo Carlos vamos vamos nos dejamos para mañana si claro me decía me dice el amigo Milton que tienen todo listo para los torneos nacionales que se vienen con la gente de los tienen previsos para noviembre llenar en torneos ojo torneos nacionales nos contará más adelante los tienen en Chinchiná y Dorada caldas como sede por grupo vamos a estar con ellos mediante transmitiendo los partidos del fútbol de salón por supuesto que ellos van a organizar o tienen idea de tener un canal nacional transmitiéndolo si no lo hace nosotros estaremos con el fútbol de salón nacional en todos los partidos Carlos quiero agradecerle a todos los interlampas que estuvieron con nosotros en la transmisión del partido José Caldas uno a los patrulleros a los amigos policías el patrullero López el patrullero Loaiza igualmente a nuestro amigo en Ecuador el relator hombre no está en Perú un abrazo sí en Perú él y la familia su señora esposa que también es voz comercial Fernando a Fernando un abrazo gracias Fernando a esta hora le entra al programa ¿no? es un amigo Daniel Fernando Riveros del Perú está transmitiendo todos los partidos de eliminatorias con su programa desde el Perú muchas gracias a ellos es el relator venezolano esperamos tenerlo por acá invitado en algún momento Carlos sí señor así es pues de que pendientes entonces de lo que será mañana el debut de sabios de Manizales en la copa de baloncesto estaremos pendientes a ver cómo termina la jornada número 14 del fútbol profesional colombiano y eso es rapidito que arranca la 15 Carlos hay un comentario generalizado en redes sobre 11 caldas y el caso de Boderoy y lo señalan que el señor está abriendo el paraguas metiendo juveniles para luego sacar la disculpa que por eso no gano dice la gente en redes estoy leyendo redes bueno amanecerá y veremos el próximo partido sábado sábado 4 de la tarde Dios mediante este grupo de trabajo con el relato de Diego Giraldo Yepes que bien lo está haciendo Diego Giraldo como narrador de fútbol Diego Giraldo Yepes la voz comercial de nuestro gran amigo Mauricio Vinasco hoy también nos acompañó Carlos a mesa Alexander Arango muchas gracias por haber estado con nosotros Rafael que se incorpora al grupo para todo el trabajo técnico que nos va a seguir de acá en adelante actualizando página y demás para tenerla llenita de trabajo para ustedes con mucha información nuestra página de Voces Calda nuestra emisora virtual en fin estaremos siempre con ustedes Dios mediante de acá en adelante con un buen producto un buen producto usted Carlos Eduardo en la parte del trabajo el apoyo periodístico para todo lo que se hace en el fútbol vendrá el fútbol aficionado hoy a propósito estoy esperando la información de Villa María que me dice empiezan a hacer un torneo rápido pero con unas condiciones especiales lo triste es que me levanté hoy cuando nos levantamos todos con la noticia de que esto se va a ir cerrando poco a poco algunos sectores las ciudades hay ciudades muy complicadas se hablan de Ibagué hablan de Cali no nos va no nos va muy lejos si digo oye el doctor Piedraíta el gerente del hospital Santa Sofía ya sacó su comunicado y es muy complicado porque Santa Sofía no tiene no como 15 o 16 camas para atender esta situación y ya está al 100% y usted sabe Silvio que esto lo van corriendo cada 8 días ya la gente dice que a mediados de los mil estará el pico más alto en Manizales sabe que María tristeza Carlos de una época tan linda como la Navidad nos toque a todos estar en casa bueno si es por la salud lo hacemos pero que bueno que nos cuidemos para evitar que al final lleguemos a una medida tan extrema de los toques de queda que dice que se van a venir muy 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 pronto los toques de queda otra vez toques de queda no sabemos en qué horarios pero se vendrán toques de queda y se vendrá ley seca y cerrará algunos negocios eso afectará el bolsillo nuevamente no sé habrá que esperar Carlos Silvio en Europa nuevamente en Inglaterra en España en Italia y en Francia volvieron a cerrar restaurantes y bares en Cataluña y Madrid en España en Francia en París están haciendo lo mismo hablan de Bélgica y otras sedes bueno esperemos a ver Dios quiera que no pase se le queda algo Carlos estaremos muy pendientes que se viene una noticia grande porque usted sabe que en este momento se vinieron alrededor de ocho mil indígenas del sur occidente del país a la ciudad de Cali y van rumbo a la ciudad de Bogotá se va a convertir en una noticia muy fuerte durante este fin de semana y la que viene porque sí o sí se van a van a querer reunirse con el presidente Duque después de que vienen muy pronto Carlos pero no es fácil que el presidente vaya y se reúna con ellos hombre no quiere por eso Carlos no es más fácil eso sí pero como no quiere como el señor no quiere y mandó ayer desde el lunes perdón ministros para la ciudad de Cali casi todos los ministros voceros etcétera entonces ya teniendo la experiencia de los indígenas amigos indígenas dijeron no más vamos a Bogotá sí o sí y son más de quince mil personas que se esperan en las peores condiciones porque van muy hacinados según las imágenes que uno ve en las estos buses escalera entonces es complicadita la situación que va a vivir la capital de la república este fin de semana y la próxima que viene bueno Carlos esperemos que sea lo mejor lo que Dios quiera todos hombres muy positivos al doctor Humberto Monterrencón un abrazo a toda la gente que confía en el trabajo mil y mil gracias a Gonzalo Valencia el concejal a Orlando Quiceno mil y mil gracias también a Ideas Constructivas a Café Legos a Café Legos que siempre está con nosotros hombre a Megacréditos de Don Fraser acorta mil y mil gracias oiga dígame Carlos y cuando es que Don Fraser es que nos va a compartir la torta de los trece años de Megacréditos eso es Carlos tranquilo es torta y cena lo que pasa es que lo de hoy lo confía de improviso no esperaba esto del Cúcuta y está celebrando todavía nuestro gran amigo Cúcuta ¿a quién más se nos queda hombre de nuestros anunciantes Carlos a Carla Saplán mil y mil gracias a todos y cada uno de los clientes a Calcha a los petetes hombre los petetes hombre muy amable a Don Andrés a toda la gente que siempre está con nosotros ¿qué más se me queda que de pronto no va a ser injusto con alguien Carlos gracias a todos señores nos vamos del aire ¿se le queda algo en lo periodístico Carlos? no señor ya el derrotero fue bien expuesto en la noche de hoy ahí a todos nuestros y te acuerdas muchas gracias por volver otra vez a estar con nosotros en el programa cotidiano hombre porque el fútbol nos tenía absorbidos se nos queda el edén comentamos mil gracias por confiar en nosotros a Café Minorca mil y mil gracias también ahí a Carataplan del Cable a Café Lego los petetes la vícola la granja a Legaliza a Abogados a Megacréditos y al doctor Humberto Monta para todos Carlos que descanse gracias igualmente un saludo para usted para todos los internautas y mañana estaremos a las 7 de la noche frente al camión cielo interna en Otea claro por supuesto con invitados especiales hoy era un programa rápido por el tema del fútbol profesional hacer un balance de lo que ha pasado con Donce Caldas vamos a ver América Junior de Barranquilla mañana adiós mediante después de las 7 en la noche estaremos con ustedes Carlos Eduardo Arango Estefanía López Rafael por supuesto Don Mauricio y mañana hay que invitar al fraile un saludo hombre al sommelier un abrazo para Don Héctor Bernal que estamos pendientes vamos a salir con Don Héctor a los municipios y la industria licorera de Caldas para todos feliz noche que descansen mil gracias que tengan buena noche y la industria